Subdirector de la Dirección Provincial de Trabajo que atiende Salario. Con él vamos a estar dialogando sobre los beneficios que reciben las madres trabajadoras que hoy tienen que, por una necesidad perentoria, continuar sus labores y también con aquellas que se benefician al amparo de la ley que asumen otra responsabilidad como es el cuidado de los niños. Muy buenas tardes, Vladimir, le escuchamos. Muy buenas tardes para usted, el equipo de transmisión y los televidentes. Bien, como usted relacionaba todo el tema de las madres, el tratamiento es importante, centrarnos en que la provincia está en la etapa de normalidad, hay municipios que están en la fase de recuperación, relacionados con la fase 3 de guisa y la fase 2 de Bayamo. Decirle que para cada fase hay un tratamiento laboral y salarial que se corresponde con esa situación que tienen esas etapas y fases. Voy a referirme al caso de Bayamo, que está en fase 2, que es la situación más crítica relacionada con esto y que se va a implementar en esta fase 2 un grupo de medidas que van a beneficiar a las madres trabajadoras. Primero que, como parte de lo que había explicado el secretario, que se han ido aplicando algunas medidas de otras etapas en estos momentos, queremos decirle que en el caso de este municipio de Bayamo, pues se va a aplicar para las madres que se ha suspendido la escuela en la parte de primaria y especial, se le va a aplicar una garantía salarial del 100% el primer mes y luego el 60%. Esta medida está relacionada a partir del viernes cuando se declaró la fase 2 para Bayamo. En el caso de las madres que opten por no llevar al niño al círculo, también se va a ir al cuido, trabajadoras, pues también se le va a aplicar la garantía salarial del 100% y del 60% posterior al vencimiento del periodo. Resaltar que, bueno, en el caso de los círculos en nuestra provincia, pues se han mantenido abiertos en el resto del municipio. En el caso de Bayamo hay cuatro círculos abiertos y pueden las madres continuar llevándolo, pero bueno, la que decida no hacerlo, pues tiene esa garantía. Es importante esto porque esto no se estaba aplicando en la fase 3. En la fase 3 no procede eso, sino que las madres tienen que llevarlo a lo que se ve establecido de los cuatro círculos que se ven abiertos y los tres semainternados en el caso de la primaria, de la primaria que se había establecido por la educación. Blaymir, yo quisiera tener una precisión. Usted decía que la garantía salarial se garantizaba en un 100% en el primer mes y un 60% a partir del segundo mes. ¿Qué tiempo dispone la trabajadora? En este caso, usted hacía referencia al municipio de Bayamo. Pienso también en Guisa, que hoy está en fase 2. ¿Qué tiempo se ha dispuesto a extender esta garantía del 60%? Quizás si la trabajadora requiera de dos o tres meses más, ¿se les garantiza ese 60% o tendrá otra escala salarial? El 60% o la garantía sobre los salarios básicos se mantiene en la fase 2. Una vez restablecida la escuela, se elimina esa garantía. Es decir, que está en dependencia del restablecimiento por parte de educación de las actividades docentes. Bien, muchísimas gracias a Vladimir Estrada Sedeño, subdirector de la Dirección Provincial de Trabajo que atiende el salario. Ya usted lo escuchó. Este 60% que se aplica a partir del segundo mes que la trabajadora se declare interrupta fuera de su centro de trabajo por la atención directa a sus niños. Estamos hablando de madres trabajadoras y este beneficio es para este tipo de persona, para este grupo social, madres trabajadoras. A partir del segundo mes se extira el 60%, es decir, los meses que se declare la fase de recuperación en el territorio. Así que muchísimas gracias a Vladimir Estrada Sedeño por estas acotaciones precisas para nuestro espacio informativo. Vámonos hasta el municipio de Nicaro en ese...